Servir a los necesitados Recuerdo alguna vez visitar a una familia muy sencilla en el campo colombiano. Después de caminar por varias horas, llegué a esa humilde casa y lo primero que me piden es que me siente a la mesa. La señora de la casa me dice, yo sé que es caminar dos horas montaña arriba. Terminadas sus palabras, se acerca una pequeña niña con un gran plato rebosante de alimentos. Acto seguido, un pequeño niño con un gran vaso de limonada bien fría. Al recibir ese alimento, le pregunté a la señora, ¿cómo sabe que tengo sed y hambre? Ella me respondió, yo también la he sentido y no es para nada una sensación agradable. Los esclavos israelitas recién liberados sabían que era ser oprimido, marginado, explotado. Mientras ellos celebraban su liberación, a Dios seguramente le preocupaba que ellos olvidaran de dónde venían. Éxodo 22, 21 al 23 nos dice, Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Qué gran lección, a veces olvidamos fácilmente lo que Dios ha hecho por nosotros, olvidamos nuestro origen humilde, olvidamos que si X o Y circunstancia no hubieran sucedido, no estaríamos en la posición en la que podamos estar hoy. Apreciado amigo y amiga, hoy tenemos la oportunidad de retribuir a los menos afortunados todas las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Actualmente los grandes problemas sociopolíticos alejan a muchos de sus hogares. Hoy los pueblos son oprimidos, marginados y explotados. La invitación para todos nosotros en esta ocasión es para que recordemos cuando Dios por medio de alguien fue bendición para todos nosotros y entonces nos dispongamos para hacer una bendición en la vida de alguien más. Permítete ser la mano de Dios. Bendición. Bendición.